Música Por la calle que ella vive, quiero volver a pasar Una esperanza en mi mente, de volver a encontrar Es solo un sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, y tu forma de caminar Te apoderas de mi mente, y no me dejas pensar Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que solo hable de amor Música Quiero ser el profesor, y más entiendas la clase Quiero enseñarte el amor, como si esto fuera un baile Tu madre ya te pregunta, por qué te apuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estoy pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Estoy pensando en la clase, que solo hable de amor Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte la clase, que nace del corazón Voy a enseñarte la clase, que solo hable de amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días, de la mejor cumbia del mundo